hola amigos bienvenidos nuevamente a mi canal hoy les quiero mostrar la compra que hice el día de hoy en la tienda cbs tenemos diferentes productos que están en especial en lo personal yo fui lo único que compré voy a tratar de hacerles un vídeo de los otros productos que están en especial también por si hay algo que les interesa les quiero dejar saber que todos vamos a recibir esta semana un cupón de 4 dólares en la compra de los productos maybelline de cualquier producto maybelline o de cualquier producto revlon este cupón yo lo utilicé para la primera compra y les voy a mostrar cómo fue que hice mi compra ustedes pueden obtener cualquiera de los productos les voy a dejar la foto aquí puede obtener estas sombras este es con ese cupón le quedarían totalmente gratis también puede obtener este otro producto le quedaría muy buen precio también puede obtener estos del revlon que por igual le quedarían gratis o a muy buen precio se utiliza ese cupón en lo personal yo quise comprar algo que yo iba a utilizar a mí me gusta mucho este producto es del maybelline es una fundación fundación y es el que yo utilizo así es que yo quise mejor a pagar un poquito de mi bolsa pero obtener algo que yo iba a utilizar y los productos en maybelline están a compra 15 dólares en esos productos del maybelline y va a recibir usted unisivide 5 dólares estos productos cuestan a 8 99 en mi tienda obtuve dos de ellos me dio un total de 17 dólares con 98 centavos después yo utilicé ese cupón de 4 horas de descuento que está en la cajita roja que nos va a imprimir a todos después yo utilicé dos cupones de 2 dólares que llegaron en el red plan de este fin de semana de octubre primero esos cupones dices que son para foundation fundación y concealer así que lo pude aprovechar para este producto y utilicé dos cupones de ellos rebaje 4 dólares y más los 4 dólares de la caja roja yo pagué por estos dos productos 9 dólares con 98 centavos después yo recibí unisivide 5 dólares haciendo este especial por 4 dólares con 98 centavos si usted lo divide entre los dos le quedan a 2 dólares con 49 centavos cada uno que en mí en lo personal para mí se me hace un excelente precio ya que estos productos yo les compro aunque no estén en especial o no tenga cupones así que se me hizo un excelente precio para mí el siguiente especial que yo compré fue en los enjuague bucal de la marca colgate son estas las botellas que yo compré estos están en especial a 3 99 cuando usted compra uno se va a recibir unisivide de 2 dólares y el límite es de 2 por eso fue que yo compré dos botellas en una misma transacción a 3 99 en la compra de dos nos da un total de 7 dólares con 98 centavos después yo utilicé dos cupones esos cupones estaban para imprimir en coupons.com ahorita ya no están para imprimir esos cupones pero si usted es a seguidor de mi canal usted debe de tener esos cupones porque yo siempre les digo cuando hay cupones para imprimir que los impriman así es que si usted es seguidor de mi canal debe de tener esos cupones de 2 dólares en la compra de uno en colgate utilicé dos cupones de esos rebaje 4 dólares en esos cupones yo pagué por este especial 3 dólares con 98 centavos después me regresaron 4 dólares de easy b 2 de cada uno haciendo este especial totalmente gratis y con una ganancia de 2 centavos de ganancia es un súper precio si usted tiene cupones de la caja roja para enjuague bucal también lo puede utilizar para este producto le quedaría aún mucho mejor si usted no tiene esos cupones que estaban para imprimir en coupons.com usted puede hacer el especial de esta manera comprando igual dos o uno como usted lo quiera hacer le voy a del especial con los dos en la compra de dos son 7 dólares con 98 centavos después vamos a utilizar unos cupones de un dólar en la compra de uno esos cupones llegaron esta semana en el smart source de octubre primero vamos a rebajar 2 dólares en esos cupones vamos a pagar la cantidad de 5 dólares con 98 centavos después usted va a recibir 4 dólares de easy b haciendo este especial por un dólar con 98 centavos si usted lo divide le quedan a 99 centavos cada uno que todavía es excelente precio también si tiene cupones de la cajita roja lo puede combinar y le queda mucho mejor este especial el siguiente especial es en el enjuague bucal de la marca crest es este otro que tenemos aquí es este estos están a 3 99 y cuando se compra uno usted va a recibir un easy b de 2 dólares por igual es el límite de 2 por tarjeta yo simplemente compré uno están a 3 99 como ya lo mencioné yo utilicé un cupón de estos de un dólar que está en el png de la semana pasada que llegó y rebaje un dólar de ese cupón yo pagué por este especial 2 dólares con 99 centavos después yo recibí un easy b de 2 dólares haciéndolo por sólo 99 centavos pero la aplicación de hipota tiene un reembolso de 50 centavos para este producto después yo también tenía un reembolso de 25 centavos por poner cualquier recibo de la tienda civil es así es que yo recibí 75 centavos de parte de hipota haciéndome este producto por sólo 24 centavos si usted no tiene el que dice de 25 centavos para cualquier para un recibo de la cds usted para le queda ese producto por sólo 49 centavos que todavía es un excelente precio para este producto también si usted no abre una cuenta un con y bota yo le voy a dejar mi código de referencia si usted abre su cuenta pone su primer recibo usted va a estar recibiendo 10 dólares por poner su primer recibo también le voy a dejar un vídeo de cómo se utiliza esa aplicación al final de este vídeo el siguiente especial que yo aproveché fue en los productos del wet en guayo me imagino que muchas personas no van a tener estos cupones pero por igual lo quise hacer para esas personas que son seguidoras mías y tienen los cupones que yo les dejo saber que impriman esos cupones los imprimimos hace mucho tiempo atrás pero si usted los tiene trate de aprovecharlos porque le quedan a un súper precio estos productos del wet en guayo son hay de diferentes variedades yo obtuve estos obtuve dos dos labiales obtuve dos lápiz de estos también son estos yo obtuve también un rubor que es este y obtuve unas sombras un perdón un rímen que es este en lo en total yo obtuve seis productos como les digo están a cuesta 10 dólares en estos productos y usted va a recibir un ICB de 5 dólares los lápiz estos están en mi tienda a 99 centavos obtuve dos de ellos los labiales estos están a un dólar con 49 centavos por igual obtuve dos de ellos también obtuve el rímen este están a dos dólares con 87 centavos obtuve uno de estos después el rubor está por igual a dos dólares con 87 centavos si usted suma todas las cantidades usted le va a dar un total de 10 dólares con 70 centavos después yo utilicé sus cupones que les mencioné que estaban para imprimir hace mucho tiempo atrás en la aplicación o en la página de cbs puntocom obtuve dos para los labiales de un dólar también obtuve uno de un dólar que era para productos de la piel de la cara puede ser para este producto también obtuve uno para rímen que es de aquel otro producto yo simplemente tenía cuatro cupones así es que los utilicé para esta compra rebaje cuatro dólares en cupones yo pagué por este especial seis dólares con 70 centavos después yo recibí un y si vi de cinco dólares por esta compra haciendo a todos los seis productos por un dólar con 70 centavos si usted lo divide entre los seis le quedan a 28 centavos cada uno que es un excelente precio si usted tiene aún esos cupones por favor trate de utilizarlos porque les queda un excelente precio aquí les muestro a los precios 99 centavos son los lápiz 149 son los labiales y dos dólares con 87 centavos es el rubor y también por igual es las el rímen es lo que cuestan esos productos en la tienda cbs el siguiente especial que yo aproveché fue en los chocolates tenemos de diferentes variedades yo simplemente obtuve de esto usted puede obtener de los que usted guste están a compra cuatro por 12 dólares y cuando usted compra cuatro usted va a recibir un y si vi de cuatro dólares en este caso pues yo obtuve cuatro bolsas como pueden ver ahí yo utilicé un cupón que dice tres dólares de descuento en la compra de tres productos ese cupón lo dio la caja roja la semana pasada utilicé su cupón también utilicé un cupón de dos dólares en la compra de tres productos de el replan de agosto 10 ese cupón como le digo le va a rebajar dos dólares después de utilizar el cupón de la caja roja y de utilizar el cupón del replan usted va a pagar por estos productos siete dólares después le van a regalar un y si vi de cuatro dólares haciéndolos por sólo tres dólares si usted lo divide entre los cuatro productos le quedan a 75 centavos cada uno que es un excelente precio para estos chocolates también hay de otros como les digo que ustedes pueden utilizar también y bueno amigos pues esto es todo por hoy espero que les haya sido útil este vídeo y espero pronto subirles el otro vídeo de las siguientes ofertas que tenemos en cds también si tiene alguna duda alguna pregunta por favor déjenmelo saber cuénteme cómo les pueden sus compras y que tenga un excelente día